Hola amigos, hoy quería hablarles de los Lagerstaten y voy a basar este vídeo en un artículo que fue publicado por Raúl Gio Argaes y Catalina Gómez Espinosa y que les dejo abajo en la descripción. A los yacimientos con fósiles de una preservación excepcional se los denomina Lagerstaten, palabra alemana que los paleontólogos adoptaron dentro del vocabulario científico y que carece de una traducción al español, en el lenguaje original se refiere a los yacimientos que tienen una importancia económica. Los Lagerstaten se dividen en yacimientos que son excepcionales porque tienen gran cantidad de fósiles, también llamados de condensación y aquellos que se han estudiado con mucho detalle por tener un alto grado de conservación. Estos últimos son los que han ayudado a los paleontólogos a saber más sobre cómo eran los organismos, su comportamiento y la relación que había entre ellos. Se estima que en todo el planeta hay alrededor de 30 localidades de este tipo que son impresionantes. Algunas de ellas fueron declaradas por la UNESCO como un patrimonio de la humanidad. Un sitio recibe este reconocimiento cuando se lo considera excepcional para la herencia común de la humanidad. Dentro de los 10 criterios que se aplican para esta selección está el ser un ejemplo eminente de procesos ecológicos y biológicos en el curso de la evolución de los ecosistemas. Este es el requisito que cumplen los yacimientos del tipo Lagerstaten. Este tipo de condiciones están representadas desde el precámbrico hace unos 600 millones de años en el yacimiento de Diacara en Australia hasta prácticamente 38.000 años en el yacimiento Rancho La Brea en California, Estados Unidos. Este último es un yacimiento de condensación. Veamos algunos de los yacimientos más importantes de cada era geológica. Respecto al precámbrico, uno de los registros más antiguos y mejor preservados está en una formación al sur de China. Tiene una edad entre 550 y 590 millones de años. Este lugar es de particular interés porque los fósiles microscópicos que se encuentran ahí representan la evidencia más antigua de vida animal. Su estudio aportó mucho al conocimiento de cómo fue la evolución de los organismos pluricelulares. Otro lugar es Ediacara, unas colinas australianas donde en 1946 se encontró por primera vez la fauna que vivió hace 545 millones de años. Este tipo de fauna también fue encontrada en Inglaterra, Rusia, Irlanda, Escandinavia, Suecia, Siberia, Canadá, Estados Unidos, China, Sudamérica y en el estado de Sonora en México. La peculiaridad de esta fauna es que está representada por organismos de cuerpo blando, algunos de hasta un metro de largo, que vivían en el fondo marino o flotando libremente y lo más sorprendente es que la forma que tenían no se parece a la de ningún otro animal que exista en la actualidad. Por su singular estructura y por la abundancia de fósiles se han hecho reconstrucciones de lo que comúnmente se llama el jardín de Ediacara, aunque este era un jardín marino y estaba formado por animales. Respecto al Paleozoico, el yacimiento de lutitas de Burgess Shale en Canadá se descubrió en 1909 cuando se construía una vía de ferrocarril. Este lugar muestra una imagen única de la vida en los mares hace 505 millones de años. Cuando este yacimiento se formó, Norteamérica estaba ubicada cerca del ecuador. Aquí se preservaron criaturas tan extrañas y maravillosas como los Anomalocaris o Alucigenia, así como una sorprendente cantidad de organismos de cuerpo blando extremadamente raros en el registro fósil. Este lugar permitió reconstruir cómo fue evolucionando la vida animal en el planeta. Se trata de los primeros organismos que presentan cabeza, ojos, boca y extremidades, y acá están los ancestros de los seres vivos que existen en la actualidad. Debido a su importancia, tanto en su diversidad como condiciones de preservación, en 1981 este lugar fue designado Patrimonio de la Humanidad. En Alemania se localizan varios yacimientos de tipo Lagerstaten, entre ellos un depósito espectacular. Está ubicado al sur del río Mosel en el este de Alemania. Data del devónico temprano, entre 392 y 388 millones de años, cuando las partes blandas de una comunidad marina se conservaron gracias a un recubrimiento de pirita, un mineral de hierro y azufre conocido como el oro de los tontos. Los fósiles de este lugar se comenzaron a analizar con rayos X en 1970, lo que permitió ver en detalle el tejido suave preservado y obtener imágenes estereoscópicas de los fósiles. Este lugar no solamente es importante por el grado de detalle en la conservación, sino también por la diversidad de vida que se conservó. Se encontraron 260 especies de animales marinos y 60 especies de granos de polen y esporas de plantas terrestres. Entre los animales hay erizos, corales, trilobites, esponjas, caracoles, estrellas y pepinos de mar. El yacimiento de Mason Creek, al noreste de Illinois, en Estados Unidos, tiene una edad de 300 millones de años, es del carbonífero. En este lugar los fósiles se conservaron en concreciones de siderita. Este yacimiento fue descubierto a finales de 1809 y desde entonces se han recolectado miles de fósiles de plantas y de animales. Mason Creek es una verdadera ventana a la vida del paleozoico, ya que en este yacimiento se encontraron organismos marinos y de agua dulce y otros que fueron arrastrados desde el continente. 300 especies de animales, entre insectos, escorpiones, arañas, caracoles, ostras, cefalópodos, equinodermos, tiburones, peces y anfibios. Las plantas representan 400 especies, entre las que destacan los helechos arborescentes y los equisetum. Respecto a los Lagerstaten del Mesozoico, la cantera Solite es un ejemplo de un yacimiento de preservación excepcional del Triásico. Está en el estado de Virginia, en Estados Unidos, tiene una edad de 225 millones de años. Esta localidad fue descubierta en 1990, se destaca por ser única en el mundo, ya que conserva una gran cantidad de insectos completos. Se recolectaron más de 1500 ejemplares, preservados como delgadas películas de carbón entre las rocas. Este sitio era un lago y además de estos artrópodos, se preservaron plantas y vertebrados. Con ellos se generaron imágenes tridimensionales del cerebro de los cordados y se han estudiado vasos sanguíneos perfectamente preservados del material fósil. Esta es la famosa localidad de Solhofen, donde en 1861 se encontró al Archaeopteryx. Considerada como una de las primeras aves, está en Bavaria, al este de Alemania. Data del Jurásico de unos 150 millones de años, época que la mayor parte del centro de Europa estaba cubierta por el mar y Solhofen era una laguna. En este yacimiento se recuperaron más de 750 especies de animales marinos, de agua dulce y terrestres y también plantas. Entre los animales hay moluscos, equinodermos, crustáceos, tiburones, peces y reptiles, como lagartos, tortugas, pterosaurios y dinosaurios. Es uno de los yacimientos más importantes e interesantes debido a la diversidad de organismos y su genial estado de preservación. El único lugar reconocido a nivel mundial como la Gerstaten, que se encuentra en México, está en el estado de Puebla. Corresponde a la cantera de Tlayúa, que data del Cretácico y tiene una edad de entre 98 y 112 millones de años. En esta localidad los fósiles más numerosos son los peces, pero también hay invertebrados como esponjas, gasterópodos, amonites, equinodermos, langostas, cangrejos, libélulas y arañas. También hay reptiles como tortugas, lagartijas y cocodrilos. En este lugar incluso encontraron preservados restos de un pterosaurio. Entre la lluvia se han recolectado 5.000 ejemplares, los que representan a unas 200 especies entre vertebrados e invertebrados. Otra localidad semejante en México es Vallecitos, en el estado de Nuevo León, que fue descubierta en 1991. Vamos ahora con los yacimientos del Cenozoico. En Frankfurt, al este de Alemania, está Grube Messel. Aquí se encontraron fósiles desde 1900, pero recién en el año 1975 se comenzó a investigar. La cantera de Messel se formó durante el Eoceno, hace unos 47 millones de años, cuando esta localidad era un lago. En este yacimiento se encontraron restos de los primeros primates, alrededor de 10.000 ejemplares de peces, miles de insectos terrestres y acuáticos, pequeños mamíferos, aves, reptiles, como tortugas y cocodrilos, anfibios, como salamandras y ranas, y más de 30 especies de plantas. Los esqueletos están totalmente articulados y la conservación es tan fina que los insectos se pueden ver las venas de las alas. Por su gran contenido paleontológico y el espectacular estado de conservación, también porque son muy raros, incluso madres con fetos en su interior, plumas, pelo... En el año 1995, Messel fue declarado un patrimonio de la humanidad. En Australia, al noroeste de Queensland, encontramos a Rivers Lake, una localidad del Oligoceno Mioceno, que tiene de 15 a 25 millones de años. Está considerada entre los 10 lugares más extraordinarios a nivel mundial. En ella está muy clara la muestra de la evolución de la fauna de Australia. Los fósiles más importantes son los mamíferos, pero también hay aves y reptiles. Este lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994 y muestra claramente la separación de Australia de la Antártida, así como la evolución de los mamíferos marsupiales. Acá hay fósiles de mamíferos como koalas, canguros y wombats. En el rancho La Brea, en Los Ángeles, California, se encontraron en 1901 restos fósiles de organismos del Pleistoceno entre 10.000 a 40.000 años atrás, que quedaron atrapados en pozos de Alquitrán. Este es el registro más completo y diverso de los habitantes de la Edad de Hielo. Se han encontrado unos 3 y medio millones de ejemplares de animales y también de plantas, entre ellos restos de mamuts, de mastodontes, tapires, ciervos, osos, caballos, aves, reptiles, anfibios, peces e invertebrados. Los más llamativos e interesantes son los tigres dientes de sable. En este recorrido abarcamos un periodo que va de 550 millones de años a 10.000 años atrás y pudimos ver algunos de los maravillosos tesoros paleontológicos que existen alrededor del mundo. Si les gustó la información, los espero de nuevo otro día. Un fuerte abrazo para todos ustedes.